Se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, ella dice que va pa' la casa una amiguita y se va a janguiar Dice que no rompe un plato y que señorita, pero yo no le creo na' Tú la ves que andes en la calle con un corredoana y dice que se va a rotar Y la ve bebiendo rojo a las cuatro de la mañana, no sé para Y se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, en la cara que la diva ataca Y se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, lo que quiere es un hombre que la cama la cabe Y se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, en la cara que la diva atacame. Y se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, se le ve. Que no te quiere hacer el nombre con la cámara. Muñeca tranquila, que yo sé que buscas un killer, que te descargue la pila. Wow, 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 diste un golpe de suerte. Muñeca tranquila, que yo no soy de esos que hacen fila. Straight up to the VIP section. Estar con este coro es pura satisfaction. We be the best, dile a tu ex, que hoy tú tienes sex con el tiranorex. I'm bluffing, como que me tiene like bluffing. En la discoteca we close and I told you before, mami no me compare. Mi flow de Lamborghini, con su flow de Honda Accord. Yula que iba de alcohol, hasta que salga el sol. Solo veo necesidad de que te guíe de sol. Mami juega tu LOL, deje el guíe. Tú no quieres un yo IT, tú quieres un tigre de Kenny Cole. Mi flow de Honda Accord. Ella dice que va pa la casa una amiguita, y se va a janguear. Dice que no rompo un plato y que señorita, pero yo no le creo naaa. A la vez que ande en la calle como por el pan y ve que se va a golpear Y la bebe viendo roma a las cuatro de la mañana, no se ve a nada Y se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, en la cara que la tipa da grame Y se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, lo que quiere es un hombre que en la cama la cabe Y se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, en la cara que la tipa da grame Y se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, lo que quiere es un hombre que en la cama la cabe Ahora prepárate y sigue el procedimiento, dime cómo te gusta más, algo así doento Dale mami, ven y no perdamos tiempo, va a desagatar el sentimiento Por tener inversa, vengo con la fuerza de un inversa, ella es tranquilita pero piensa perversa Se me sube arriba y me desgarra la tensa, que chamaquita esa no rompe ni un plato Pero rebotando desagato, llama a tu amiguita porque aquí como un cuarto No te preocupes mami, aquí siempre al cuarto, para pasar el rato, tato La shorty se ve metálica tranquilita, pero en la noche es una vampirita Tranquila, en su casa se arriesga, ella va cuando es su amiga y en mi casa es que aterriza El rato de la gente ya me dice no me toques, pero cuando estamos solo quiere que el arroz es sencilla Una vez tan sencilla, pero en la cama es de la que se debatilla La gatica de María Ramos se fue con fulano, y su padre no sabe nada Ella tira la pie del col de la mano, y su padre no sabe nada Ella dice que va pa' la casa una amiguita, y se va a janguiar Dice que no rompe un plato, y que señorita, pero yo no le creo na' Una vez que andé en la calle con un corredoana, y dice que se va a rotar Y la ve bebiendo roma a las cuatro de la mañana, no sé na' Ya, Worldwide Boys, Ice Records, Inco Crew M-C-Bah-Hang-N-B-Bah-Bah, K-Z, Lil' K Inco Crew Family, Superstars, ya digga It's the Worldwide Boys